de la Procuraduría de Defensa y que ya nos preocupó y nos ocupó Actualmente el SAT difícilmente autoriza un cambio de domicilio fiscal en perjuicio de los contribuyentes, ya sean personas físicas y personas morales y condiciona este trámite, el cambio de domicilio fiscal a que el contribuyente sea bueno e impoluto a que el contribuyente haya presentado todas las declaraciones en tiempo de que no tenga ninguna deuda a cargo del SAT y algunas otras consideraciones que en nuestra opinión resultan excesivas O sea, en el caso de que no cumplas con eso tu domicilio fiscal seguirá siendo el mismo, aunque ya no estés ahí Exactamente, y eso es precisamente lo que preocupa a Procuraduría Compacu porque la vida comercial, la actividad comercial de las empresas ya sea como persona física o moral da para que se den esos cambios del domicilio y a partir de ahí, si bien es cierto, los contribuyentes tienen que cumplir en tiempo con la presentación de sus declaraciones y no tienen en teoría que tener algún adeudo con el fisco la realidad es otra, la realidad es que los contribuyentes muchas veces por cargas de trabajo, por la razón que tú quieras pues tienen por ahí algún pecado formal mínimo y esto está obstaculizando a que se obtenga este cambio de domicilio el tema no es menor, Paco A ver, dime una cosa, ¿en qué afecta que no puedas cambiar? La realidad es que cuando se da un cambio de domicilio de facto, la realidad es que el contribuyente ya tiene su domicilio fiscal en otro lado lo que hace es formalizarlo, presentar el aviso correspondiente y ahí es cuando el SAT, me parece que tratando de inhibir algunas conductas de algunos contribuyentes que han utilizado este cambio de domicilio como una estrategia para correr del fisco ya sea que los auditen o que los cobren pues de alguna manera lo está condicionando y la postura de la Procuraduría es muy clara, Paco una cosa es que el contribuyente, el derecho del contribuyente a cambiar su domicilio fiscal que está regulado en la ley y otra muy distinta es que este contribuyente no tenga pecados no tenga faltas lo que le dijimos al SAT, te comento que ya le notificamos un documento técnico en el cual la Procuraduría expresa su preocupación para que se generalicen este tipo de medidas porque se están afectando los contribuyentes nuestra postura es, una cosa es que el contribuyente tenga su derecho a cambiarse de domicilio y otra cosa es que este contribuyente por alguna razón hubiera incumplido en alguna de las obligaciones Ahora, le conviene incluso más al SAT el saber que el contribuyente es, valga el término, honesto en decir, me voy a cambiar de aquí a acá Por supuesto que sí tienes toda la razón porque está lidiando con datos verdaderos Entendemos también, y lo tengo que decir Nobleza obliga por parte del SAT cuando le expusimos este problema lo tomó con sensibilidad y creo que aquí hay un tema de otra naturaleza que quiere cuidar hay muchas, desde empresas fantasmas que cuando identifican y el SAT los quiere auditar pues de inmediato presentan el aviso para cambiarse y ahí es donde el SAT nos dice oye, este tipo de casos déjame tratarlos de forma distinta porque estamos hablando de un contribuyente que de alguna manera en forma reiterada o deliberada no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y ahí nuestra postura es oye, si asaltan en el metro pues no hay que cerrar el metro más bien es hay que identificar a quiénes son esos contribuyentes quiénes son esos problemas y a partir de ahí PRODECON no está, ni nunca Paco, nunca estará dispuesto a dar la cara por esos contribuyentes que quieren defraudar pero habrá que separar ese tipo de casos y sobre todo pues que a ese tipo de contribuyentes pues digamos ¿cómo puedo decir para no calificarlos? que no están cumpliendo de forma oportuna con sus obligaciones fiscales que hacen planeaciones agresivas para incumplirle al fisco a eso sí pues todo el rigor de la ley sí, además los tienen bien identificados hay otras formas y otro tipo de medidas para, valga el término para atraparlos para impedir que cambien de domicilio y con eso solucionen el problema pero bueno, estaremos muy pendientes Edson, como siempre un placer tenerte en la Noticias TVC muchísimas gracias el subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON ya lo sabe ya aparecieron en pantalla la dirección en donde pueden ustedes acudir para el auxilio con el PRODECON con el PRODECON con el PRODECON Gracias.